Famosas rechazadas por su pasado. Iniciamos. Alejandro Zúñiga recordando. Hola, faranduleros, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy para hablar de las famosas que de alguna manera por lo que hicieron en el pasado o que se dice que hicieron, pues son rechazadas. Lo vamos a analizar en un momento. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Hola, Alex, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Oye, hablemos, hablemos de estas famosas porque pues hay historias que bueno, las van a perseguir por el resto de sus vidas, como por ejemplo Gloria Trevi. Gloria Trevi, evidentemente la historia que la persigue es esta relación que tuvo con jovencitas, ¿no? En donde estas jovencitas formaban parte de un clan, este, de un clan en donde ella de alguna manera fue el gancho y fue la estrategia por parte de Sergio Andrade, ¿no? La estrategia era, por supuesto, a través de la fama y el reconocimiento de Gloria, jalar a las jovencitas que aspiraban a ser una nueva Gloria Trevi. Después Gloria la va a dar a la cárcel y finalmente ella renuncia a sus pruebas y sale absuelta, pero el público siempre le sigue cargando la historia del pasado. Y lo seguirá haciendo porque pues como que lo tiene tatuado, tú no puedes pensar en Gloria Trevi sin pensar en Sergio Andrade, en Maribokitas, en todas estas, por más discos, por más imagen que cambie, por más biografías que haga, siempre se le va a relacionar. Pues sí, lamentablemente para ella siempre habrá una relación en ese caso y es una historia que si tú publicas cualquier nota de ella inmediatamente van y te tunden y dicen, ay, es que esto, es que aquello, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos con Galilea Montijo. Esta historia pues no está confirmada, es una historia que se ha convertido ya en un mito que se ha escrito en los libros, sobre todo de Anabel Hernández, ¿no? Donde Anabel Hernández a través de sus dos más recientes libros comenta que Galilea tuvo una relación con un narco muy famoso en su momento en México y que pues habla de una mensualidad de 200 mil dólares, habla de una relación sólida, habla de mucho tiempo, de que sí se enamoró, etcétera. Y bueno, Galilea lo sigue negando, ¿no? Pero esto ya le costó el teletón, ya le costó que no la inviten a fiestas VIP de Televisa. Esto ya tiene un precio, esto ya, ya hay, ella está pagando un precio por esta información, que debemos decir que no es la única cosa en el pasado que se dice Galilea, ¿no? Hace muchos años se decía que también sus inicios de alguna manera en la vida laboral habían sido a través de un table dance, ¿no? Entonces, exacto, y bueno, se siguen, no nada más el libro, hace unos días otro capo del narcotráfico también mencionó más datos de Galilea, ¿no? ¿De qué? ¿El leak? El leak, mini leak. Mini leak. Sí, entonces, pues, como que la leyenda de Galilea se sigue alimentando cada vez, salen más datos. Y yo creo que, mira, yo no sé si esto es verdad o mentira, pero en algún momento siento que ellas dicen, ya pasó el tiempo, ya nadie me descubrió. Se les va a olvidar. Nadie me descubrió, ¿no? Nadie me vio, nadie supo, ya no pasó nada. Y cuando sale el libro de Anabel Hernández es de, órale, no, sí, hay gente que sí lo sabía y gente que sí lo quiere decir. Hay gente que lo tiene muy presente y que lo tiene atorado así como para sacarlo a la menor. Me urge, me urge decirlo. Oye, otra que tiene un pasado truculento con los medios de comunicación y con el público en general y que se lo recuerdan mucho es Florinda Mesa. Hay que recordar que cuando ella estaba, cuando estaba Chespirito, evidentemente todo mundo quería acercarse al chapulín, al chavo, es decir, a don Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Y él era encantador. Él era muy bromista, era muy agradable señor, pero tenía un muro y no era el muro de Berlín, era el muro Florinda Mesa. Y entonces la prensa no se podía acercar. Siempre alegaba, Florinda Mesa les decía cosas, les aventaba con manotazos. Y luego el público también, porque yo me contaron a mí, una amiga me contó que cuando vino a Juárez querían una foto en forma fan y Florinda no lo permitió. O sea, Florinda era un muro realmente. Y entonces cuando se muere Chespirito, pues ella, el muro se queda sin a quién proteger y el público y la prensa y los ejecutivos dicen, ah, pues ahora va la mía, ¿no? Ahora ya no te queremos a ti sola. Exactamente. Lo que queríamos era Chespirito. Guau, bueno, pues es que siempre, eso es lo que sembró Doña Florinda, quiere decir que no estaba tan alejado el personaje de la vecindad Doña Florinda. Amargosa. Que era así como mala, ¿no? Con el chavo y con Don Ramón y con todos. Bueno, nada más se enternecía cuando veía al profesor jirafales. Pero el resto del día era... Era una bruja, era más bruja, caía más gorda que la que vivía enseguida. Sí, porque la bruja del 71 estaba enamorada de Don Ramón y siempre era dulce. Pero aparte era bruja cuando la atacaba el chavo y le decían bruja y todo. Entonces, pero Doña Florinda era todo el tiempo teniendo el personaje de mala. Muy clasista. Ah, sí. Este, ¿sabes qué se me figura? A una, a una, este, era la mamá de mi primer amiguito. Ah, sí. Que era muy, era muy mala conmigo. No te juntes con esa chusma. ¿A poco a ti te hicieron? Me veía así como... Tú eras como el chavo del ocho. Como el chavo. Sí. Me veía así como con malos ojos. ¿En serio? Ajá. Y ya después ya ni siquiera vi a mi amiguito. Y era un amiguito que sí quería mucho porque era mi vecino. Tu amiguito era como el Kiko y tú eras el chavo. Ah, qué triste. Sí. Me acuerdo que su esposo sí, como que a su esposo sí le caía bien. Y entonces me llevaban... Pero a ella no... Tenían un rancho y donde había puerquitos y todo. Y te llevaban. Y me llevaban. Este... Y luego... Pero ella no. Ahí ya yo le caía mal. ¿Hace cuenta cómo doy a Florinda? Que no... Que no quería que se juntara con... Con esa chusma. Con esa chusma. Hace cuenta. Oye, y luego... Este... Ingrid Coronado. A ver, Ingrid Coronado se casa. Una relación súper mediática. Todo el mundo dijo, wow. La pareja que nos encanta en la televisión. Con Fernando del Solario e Ingrid. De pasaron de ser amigos. Ahora pasaron a ser pareja. Va, qué hermosos. Qué bello. Y pues poco duró la relación. Y poco le pudieron sacar una relación tan... De dos famosos, ¿no? Porque viene la separación. Y el mundo se le va encima. El mundo del espectáculo mexicano. Se le fue encima a Ingrid Coronado. Malmirándola porque... ¿Cómo era posible que dejara a una persona que tenía cáncer? Enferma, claro. Pues sí, pero las personas enfermas también tienen su carácter. También tienen sus demonios y sus defectos. Claro. Esa parte no la sabíamos y después la supimos. Que luego pasó, por ejemplo, ¿te acuerdas? También pasó eso con Adamari López. Con Luis Fonsi, ¿no? O sea, que también Adamari, pues, cambia. Es que cambias, obviamente, porque sientes enfermo. Ay, pues, y cuando tienes una gripita, no quieres que nadie te hable. Ahora hay una enfermedad. Una tos o... Ahora una... Ahora algo que realmente te pone en peligro tu vida. No, y las quimios que los ponen bien. Claro. Que siempre están mareados. Hay muchas secuelas. Muy difícil, muy difícil. Debe ser muy complicado. Entonces, pero bueno, la gente tomó partido durante muchos años. Hasta que después, sin ir coronado, como que medio limpió su imagen. Pero yo no estoy tan seguro que está limpia su imagen, ¿eh? Porque, pues, no la hemos vuelto a ver en la televisión abierta. En un programa tan importante. Hemos visto pequeñas cosas. Pero no... Pero no un programa como un matutino. Para darnos cuenta del termómetro. Si el público realmente ya pasó página. ¿No? Entonces, quién sabe. Ahora, tampoco con la que no han pasado página. Es con Irina Baeva. Irina Baeva, que para mucha gente sigue siendo la roba maridos. La que se metió en medio de la relación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto. La gente sigue pensando que ella es la culpable de la ruptura de este matrimonio. Y cada que se anuncia algo, van en contra de Irina Baeva. De alguna forma, pues, también está en esta lista porque su pasado, porque esto ya es muy pasado. O sea, eso ya pasó hace muchos años. Este, pues, sigue presente. Pero Irina, qué feo, ¿no? Porque, pues, llevaba una carrera ascendente y ahí había hecho un protagónico. Vino el amor. Y esa fue la última que hizo. La primera y la última. De protagónico. De protagónico. Y entonces era... ¡Guau! Irina Baeva. Todo el mundo hablaba de ella. Pero entonces viene el escándalo con Gabriel Soto, Geraldine Bazán. Y a partir de entonces, la villana. La villana. Y de ahí no se le... No se le quita. No se le quita, ¿no? Y anuncian cualquier proyecto de ella. Ay, yo digo, pues, ¿qué quieren? Que esté desempleada. O sea, para empezar, esto ya fue hace mucho. Si alguien tenía que reclamar, pues, era Geraldine Bazán. Exacto. Y si no eres Geraldine Bazán, ¿qué te importa? En realidad. Y, pues, la chava, pues, actúa bien. Está bonita. Es bien disciplinada. Y ¿sabes qué admiro? ¿Y sabes qué le admiro yo? El temple. El temple de aguantar tanto hate. Pues, sí. Porque sigue chambeando. Porque otras, por menos de eso, te aseguro que sí, ya podría la posibilidad de decirle, Gabriel, ya no quiero trabajar porque me va muy mal con la opinión pública, bla, bla. Mejor me... Y Gabriel podría mantenerla, pero. Como una princesa. Este, pero no. Es una mujer chambeadora. Sigue haciendo sus cosas contra viento y marea. Y eso, de verdad, hay que reconocérselo. Exacto. Bueno, ahí están cinco famosas que les recuerdan su pasado todo el tiempo y que son rechazadas por el público. Nos vemos en el próximo video, producer. Bye, bye. Bye.